Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Tras la declaración de nueve personas que fueron detenidas por robo de vehículo, elementos de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán aseguraron una planta recicladora de fierro y cartón donde se compraban y trituraban las unidades robadas para sacarlas del Estado. En el interior del inmueble de más de tres hectáreas, con denominación social El Palomar, ubicado en la avenida Torreo Nuevo, al sur de Morelia, se localizaron todo tipo de piezas de vehículos de diversos modelos. Nos encontramos en este lugar conocido como El Palomar, aquí eran triturados vehículos completos. A mis espaldas podemos ver exactamente la trituradora y a un costado decenas de chasis y partes de vehículos nuevos que eran compactados de tal manera que podían ser sacados del país sin que se notara que era una unidad robada. Luego de que tras encontrar los elementos suficientes, el juez cuarto penal de Morelia otorgó la orden de cateo, los elementos de la Policía Ministerial ingresaron al lugar la mañana de este jueves. Ahí, 40 trabajadores del lugar fueron declarados. En el lugar también se localizaron varios juegos de placas cortadas por la mitad. Mismas que hacer ingresadas al sistema de seguridad resultaron con reporte de robo. Los dueños del negocio que según vecinos opera desde hace varias décadas no fueron localizados durante el cateo, por lo que las autoridades iniciaron su búsqueda. Para Quasar TV, Sandra Saenz.